Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Brickard, yo soy Gaia como ya ustedes saben amigos duelistas y seguidores del canal de youtube y redes sociales y demás, seguidores de mi trabajo también de igual manera, gracias por ver mis videos. En esta ocasión vamos a hacer un deck review de este deck estilo for kids anime del personaje que tenemos en pantalla que es nada más y nada menos que nuestra querida Fonda Fontaine, su nombre en su versión japonesa es esta Emi Ayukawa y bueno pues nuestra querida Fonda más que nada es la líder del dormitorio de Obelisk Blue en la academia de duelos, de igual manera pues es la instructora de gimnasio o de deportes de la misma y enfermera general de la misma. Como pueden ver pues tenemos como que haciendo referencia a todo esto y a su estilo de duelo o de su baraja pues este diseño de este empaque que técnicamente obedece pues ahora si todo eso de primeros auxilios y demás, ya les mencioné esta Fonda técnicamente es la enfermera principal de la academia de duelos y pues bueno técnicamente su deck está enfocado a un deck anticure que es más que nada hacer que tu ponente gane puntos de vida pero ya sea con cartas como Neurse Reticuli de Fallen One o Bad Reaction to Shimochi pues en vez de ganarnos los va a perder entonces técnicamente eso lo convierte en un deck burning, de igual manera su deck es muy pequeño, 45 cartas en total, juega no más de 5 o 6 cartas técnicamente en la serie pero bueno gracias a los juegos más que nada Attack Force pues hemos podido completar su deck y eso también hace que en la estrategia, dentro de la estrategia Fonda también pueda ganar puntos de vida. ya sea con X o Y carta que vamos a ver en estos momentos y bueno pues vamos a empezar con el review como tal, déjenme sacar las cartas de su respectivo empaque y bueno vamos a poner esto fuera de toma como pueden ver pues bueno el deck técnicamente obedece al estilo Four Kits como ya les mencioné como ya es ahora si costumbre en estos videos de igual manera pues igual ya saben su parte de atrás tal cual la vimos en el anime y bueno pues vamos a empezar técnicamente ahora si con el review de las cartas como tal, tenemos aquí dos copias de Burning All Guy de las pocas cartas que juega Fonda en el anime, después dos copias de Far Princess, esta pequeña princesa que nos ayuda mucho en el daño por efecto una copia Injection Fairy Lily, técnicamente es la waifu del deck y bueno pues obvio es la pequeña asistente de nuestra querida Fonda dentro de los primeros auxilios y bueno pues es un monstruo que nos va a hacer de mucha ayuda en este deck ya verá más adelante porque por algunas cartas esta pequeña nos sirve mucho seguimos con los monstruos, tenemos aquí dos copias de Marry the Fallen One después una copia de Marshmallow, esta carta es jugada por este Yugi pero bueno también esta Fonda la llega a jugar en los videojuegos tenemos tres copias de Nibble Momonga, este pequeño monstruo pues es de las cartas que nos van a empezar a dar puntos de vida entonces pues no sé, está así como súper mega genial tres copias y ya saben cada que uno es destruido trae una copia del mismo de la baraja y bueno el monstruo principal técnicamente en la estrategia de Fonda técnicamente es una Nurse Reticulate the Fallen One este monstruo más tarde y a la fecha pues ya es un Dark Lord, pertenece al arquetipo Dark Lord pero bueno a la fecha de esta era de Yu 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 X, tenía su nombre original que es Nurse Reticulate the Fallen One, su efecto es el mismo técnicamente cualquier efecto para ganar puntos de vida pues lo convierta ahora sí que a daño por efecto y pues eso es lo interesante de este deck y bueno el monstruo principal de Fonda técnicamente una ahora sí como enfermera tipo momia vampiro, no sé, está muy genial y bueno pues técnicamente esos son los monstruos en el deck de Fonda, vamos a empezar por las cartas de magia tenemos una copia de Bonfire, esta carta es muy genial de hecho deberían de sacarla en 3G, nos ayudaría mucho en varios decks una copia, después seguimos con Level Limit Area B igual carta de defensa para evitar como que se jueguen muchas peleas a lo largo del duelo, muchas batallas tenemos una Magical Stone Excavation, esta carta también es jugada por Marika en Yu-Gi-Oh! Dual Monsters dos copias de Messenger of Peace, de igual manera pues carta defensiva Rain of Mercy, esta carta también está muy genial para infligir daño por efecto al oponente dos copias después aquí tenemos igual Soul Taker igual pues es algo para darnos apoyo y de igual manera le haces ganar puntos de vida a tu oponente pero pues gracias al combo wombo que vamos a tener en campo en campo perdón, pues en vez de que el oponente gane los puntos de vida los va a perder Swords of Revealing Light, una copia y por último las cartas mágicas tenemos dos copias de Upstart Goblin de igual manera un poco de draw power y bueno pues igual el oponente gana mil puntos de vida pero con el combo pues nos va a perder en vez de ganarlos técnicamente son las cartas mágicas en el deck, vamos a empezar con las cartas de trampa igual esta es una carta core en el deck Bad Reaction to Simochi tres copias, técnicamente hace lo mismo que lo que van haciendo una New Routically pero en versión trampa estoy seguro que muchos de ustedes se ubican en esta carta de la Old School tenemos aquí dos copias de Brutal Potion Brutal Potion, dos copias Dark Cure, de igual manera dos copias de esta carta de trampa Enchanting Javelin Gift Guard igual dos copias de esta carta de trampa y bueno por ahí tenemos a nuestro querido Kuribo no se aprecia muy bien pero técnicamente está aquí, se ven sus ojitos y por aquí también lo tenemos tenemos aquí dos copias de Gravity Vint igual carta defensiva para evitar que se esté atacando alrededor del duelo y pues más caen en fingir puntos de vida Magic Cylinder, igual no puede faltar esta carta en este deck después tenemos más cosillas para ganar puntos de vida tenemos dos copias, tres copias perdón de Numinous Helder y bueno pues esta carta también hace totalmente referencia a que esta fonda es la enfermera líder de la academia de duelos después tenemos dos copias de Solemn Wishes y bueno una carta que nos permite ganar puntos de vida cada que robamos una carta y bueno por último tenemos The Eye of Truth y estoy seguro que muchos de ustedes turistas que vienen jugando Yu-Gi-Oh! desde hace muchos años ubican perfectamente este combo yo recuerdo que lo llegué a usar hace mucho tiempo cuando empecé a jugar Yu-Gi-Oh! cuando era un niño y bueno pues con este combo te podías ver la mano del oponente si tenías una carta mágica pues infligías mil puntos de daño si no mal recuerdo perdón, tu oponente ganaba mil puntos de daño eso era como la desventaja de ver la mano del oponente pero si tenías a este Value Reaction to Ushimochi pues en vez de ganarlo los iba a perder entonces estaba muy genial porque perdía puntos de vida y aparte había las cartas que tenía en mano entonces pues técnicamente ese era el combo bombo en ese entonces estoy seguro que más de uno de ustedes pues acordará de este combo y pues técnicamente eso es todo en el deck de esta fonda como pueden ver no es la gran cosa la verdad esta fonda la verdad es que está super guay fue esta super mami la tipa pero pues no es relevante en la historia por ahí ha ayudado un poquito a nuestros protagonistas en X o Y cosilla pero no es la gran cosa de igual manera pues personalmente me gusta mucho su deck tengo un deck no exactamente igual pero basado técnicamente en la misma estrategia con esta Dark Lord hoy en día y bueno pues efectillos Dark Fury y demás para hacer que tu oponente en vez de ganar puntos de vida pues los pierda y bueno pues técnicamente eso mereció todo en el deck de esta fonda fontaine espero les haya gustado y pues ya saben dudas, sugerencias o demás déjenos aquí debajo del video ya saben o pues pueden escribirme aquí en mis redes sociales les están apareciendo si van a traer los links en esta parte del video compras y demás pues ya saben mandenme mensaje directo por favor y bueno sin más por el momento yo me despido espero les haya gustado el video soy Gaia me despido nos vemos en el siguiente bye bye no 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 CC por Antarctica Films Argentina